Claro, y recuerda que la pandemia, desde el aislamiento del COVID, ha habido una deserción muy grande del sector educativo, además de que se han disminuido las oportunidades de la población para estudiar y para buscar otras alternativas. Esto porque no solamente ha ido incrementando la necesidad de la población en cuanto a la comida, el trabajo, sino que el desbalance que hay en la canasta, el abuso que hay en el tema del combustible, de la movilización, y además que las compañías se han estado aprovechando del servicio del Internet. Hay lugares donde ya la población no puede pagar un servicio de Internet, no hay dinero y esto de alguna manera tiene que tener el impacto muy grande en la educación y el deseo precisamente de abandonar el territorio hondureño. ¿Qué se debe hacer para evitar que estas cifras sean en ascenso? Pues mira, esperemos que ese dinero que dejaron los norteamericanos, que ya está estipulado para qué es, que contempla algo de educación, esperemos que pudieran ayudar a la población más vulnerable a que tenga facilidades de insertarse al sector educativo y evitar que se involucren en bandas juveniles o que sean víctimas precisamente los traficantes. Eso sería lo ideal. Sí, pero habría que ver qué fin le van a dar a estos fondos que ya fueron asignados. También esperaríamos que al menos aquí en Tegucigalpa y en las municipalidades el servicio de Internet para las personas que estudian pudiese ser gratis como lo hacen en otros países y eso facilita mucho que la gente pueda estudiar. Ya no hay ni siquiera acceso a las universidades como en otro tiempo y la deserción va a continuar porque al mismo tiempo que continúa el deseo de salir del país la gente ya no ve como opción ni estudiar, ni ir a la escuela, ni mucho menos a una universidad. ¡Gracias!